¿Cómo están gente hermosa, amantes de esta especie de plantas bulbosas? Reciban saludos muy cordiales ahí en el país que se encuentren, ahí en el estado, en la provincia, que están viendo este video en cualquier país que se encuentre, reciban saludos muy cordiales desde mi zona, desde mi país Bolivia, espero que se encuentren muy bien de salud, es lo más importante, ¿Sí? Bueno, en esta oportunidad me encuentro frente a un grupo de macetas de estas plantas bulbosas, están en una etapa de pretemporada de floración, así como podemos observar, están ya con las varas florales, están preparándose para brindarnos sus espectaculares flores en esta temporada de floración que se aproxima en... Bueno, estas plantas bulbosas son tan hermosas, ya desde el bulbo, las hojas, las varas florales, hay veces estamos acostumbrados a ver siempre las flores abiertas, ¿No? En este video, yo les voy a mostrar cómo son las varas florales, así como podemos observar, son de diferentes colores, formas, ¿Sí? Cada variedad es diferente, ¿No? Entonces, yo en algunos videos les voy a mostrar los bulbos, las hojas, las varas florales, las flores, etcétera. Así que, bueno, así se preparan, gente hermosa, pretemporada de floración, ¿Sí? Estamos a pocos días, ya se van a abrir, son este grupo de macetas que están preparándose, ¿Sí? Después ya, ya totalmente deshojados, algunos bulbos ya están con hijuelos, y bueno, obviamente ya están naciendo el rebrote de las hojas nuevas. Vamos a acercarnos de más cerca para ver cómo están estas hermosas varas florales, ¿Sí? Están con unos botones florales, o pimpollos, capullos, lo llaman, no sé, bueno, nos entendemos, ya nosotros sabemos y conocemos en nuestra zona, ya en cada país, hay diferencia, ¿No? De llamar las cosas, bueno, un poquito nos diferenciamos en cuanto a la cultura, nuestra forma de hablar, de nombrar, de conocer las cosas, y bueno, pero está bien, nos entendemos, lo importante, tenemos algo en común, es que nos apasionan estas plantas, ¿Sí? No importa cómo se llame, si tiene nombre científico, común, lo importante es compartir nuestras hermosas plantas florales que tenemos, ¿Sí? Este año en mi colección vamos a tener novedades, nuevas variedades, vamos a estar mostrándoles en este canal, así que bueno, sin más preámbulo, vamos a acercarnos a estas macetas, a ver cómo están de más cerca, vamos a ver, ¿Sí? Bueno, veamos, así lucen estas macetas, con esas varas florales, que ya están próximos a abrirse, en unos dos, tres días más, ya se van a abrir algunas flores que están, bueno, vamos a acercarnos, vamos a ver desde por allá, ¿Sí? Así están, por allá tenemos unas macetas con tres bulbos, y como podemos observar, así están, cada bulbo ya está con la primera, con las dos varas florales, así como podemos observar, por acá tenemos una variedad diferente, y está con tres bulbos, obviamente tiene ya hijuelos, esta maceta igual tenemos tres bulbos, y bueno, ya está con las varas florales, miren, así lucen los botones florales, miren, una belleza, por este lado igual, miren, ya está por abrirse esta vara floral, está con cuatro capullos florales, y bueno, y por acá tenemos otro, y por ahí todavía tenemos, así están, miren, una belleza, y bueno, los bulbos ya están abriéndose algunos, bueno, esta vara floral, por ejemplo, ya está con, está con cuatro flores, vamos a tener, sí, está por abrirse, sí, en unos dos días más ya se abre esta flor, sí, el reflejo de la luz un poquito varía, como que no capta el color original, es un color bordeaux combinado con blanco, tiene unos matices muy especiales y particulares, una vez que se abran las flores, yo les voy a mostrar en, en otro video, sí, bueno, así lucen, miren, ahí están las varas florales, es un espectáculo desde ya, así están, bueno, cada maceta está con tres bulbos, ya, y por acá igual, tres bulbos, bueno, en esta maceta tengo un solo bulbo, está con doble vara floral, y bueno, las flores ya se van a abrir próximamente, así están, miren, son de diferentes colores, sí, no son del mismo color, bueno, así están, miren, una belleza, ahí tenemos un bulbo con doble vara floral, sí, algunas de estas macetas son de la variedad multipétalos, sí, por acá tenemos, mira, así lucen, una belleza, está con varas florales, por acá, así están, miren, los tres bulbos, ya está con la primera vara floral, por acá igual, bueno, por este lado igual está con una de las varas florales, y la otra vara igual ya están haciendo obviamente, bueno, por acá tenemos una maceta con tres bulbos, está allá también los bulbos, están, algunos bulbos están con doble vara floral, sí, así está, por acá igual, así está, miren, una belleza, por este lado igual están con tres bulbos, por acá tenemos ya otra vara floral, por acá tenemos de color color naranja, vamos a tener una belleza de flores, sí, son de diferentes colores, así estamos observando, bueno, por acá tenemos con doble vara floral, por allá igual, por acá tenemos un color muy llamativo, bueno, así están, amigas y amigos, estas hermosas plantas están en una etapa de preparatoria, en unos días más ya vamos a tener ya las primeras flores abiertas, de manera normal, estas plantas florecen una vez al año, pero algunas variedades florecen dos veces al año, así lucen mis amigos y amigas, bueno, cómo están sus plantas, yo sé que en algunos países ya florecieron, hay mucha diferencia, ¿no?, en cuanto a los meses de floración de un país a otro, las estaciones son en diferentes meses y bueno, así estamos observando un grupo de plantas, sí, entonces en la medida que vayan florando, abriéndose las flores, yo les voy a ir mostrando estas hermosas flores, en los próximos días ya van a estar abriéndose y vayan. Bueno mis amigas y amigos, bueno, quise mostrarles de manera breve este vídeo cortito nomás, cómo se preparan los bulbos en la pretemporada de floración, así que se viene unos meses de floración de puro color, sí, lleno de colorido, novedades, diferentes variedades, diferentes colores, tamaño de flores vamos a tener en esta temporada de floración, sí, que se aproxima, sí, estas son las primeras macetas que ya están con las varas florales y obviamente las otras todavía no están, algunas macetas o bulbos o plantas todavía no, no las he podado, el periodo de floración se extiende unos tres a cuatro meses, mayormente de septiembre hasta noviembre, en los diferentes meses florecen, les comento, sí, entonces este grupo por ejemplo, se están preparando, pero hay otro grupo, aún falta podar, aún están con hojas verdes, el comportamiento es diferente, depende de la variedad, sí, florecen en diferentes meses, no, no florecen el mismo mes todas las plantas, sino en diferentes meses, en función que vayan deshojando las hojas, se van marchitando las hojas, y luego, así como vemos, quedan los bulbos completamente sin nada de hojas, y luego, ya se nota, por ejemplo, en estos bulbos, el rebrote de las hojas nuevas, juntamente con las varas florales, en algunas variedades, las flor, o las varas florales, nacen antes que las hojas, sí, en otras variedades, nacen las hojas primero, y luego las varas florales, sí, bueno, así están los bulbos, amigas, amigos, miren, por acá tenemos un bulbo enorme, ahí está, y bueno, bueno, mis amigas y amigos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, y bueno, personas que por primera vez llegaron a este canal, les invito a suscribirse, y activen la campanita, ya, para que ustedes sean notificados, sí, en las próximas publicaciones, en este año vamos a publicar varios videos, algunos videos van a ser instructivos, temáticos, sobre diferentes temas, sobre obviamente, sobre los cuidados, básicos, que nosotros debemos de saber, y conocer, a estas hermosas plantas florales, sí, para que tengamos una buena floración, un buen cultivo, bajo cuidados, obviamente, ¿no?, de ciertas plagas, el riego, etcétera, bueno, nos vemos en el próximo video.